Yo Hijo Pródigo 81 Music Rapeo lo que siento porque me quema por dentro En el tema se queda la esencia de un nuevo reencuentro Entre tú, él y yo, entre vosotros sin voz Agárrate bien fuerte porque se pierde la razón En mi mundo hay un rumbo hacia otras cosas Espinas sin rosas, golfas que miran y oyen mi prosa Golpea al policiante que ponga las esposas En este juego nego cualquiera y ya te destroza Cae beat, suena a mil en mi nave espacial Tú eres un tío de mierda, no eres nada especial Yo hago versos que se me escapan y ahora sin más Hay días que me siento como un junkie empapado de crack Oigo lo que dicen ellas, ya no destellas Pero no me importa, yo exporto odio de sobra El ponce los desmonta, esto es Mortal Kombat Hago que esas putas que hablan se queden sordas Yo vengo venenoso pero en esto encontré Gente que se queda idiota y luego siempre reen Del pasado, de su propia mierda y estupidez No se que quieren de mi, eh, los veo infelices Ven, yo los tengo delante y ellos me ven Como si fuera un tren, ellos de pie en el andén Ellos me quieren coger, ellos se quieren montar Pero nunca podrán porque no me pienso parar Yo me cuido de los locos porque en el fondo lo soy Pero pocos tienen la actitud que tiene este cowboy Acusado por todos pero sigo y aquí estoy Sé donde voy, lo sabes tu Roll Royce Esa es mi clase, tu que coño haces Muy poco contenido sabes, demasiado envase Yo conecto frases que vuelan como aves Para que este hijo de la gran puta os coja y os las clave